Muy bien, tenemos entrevistas en el programa. Gracias siempre por seguirnos, por estar junto a la televisión. Son las 21 horas con 42 minutos. El Ministerio de Salud, lo había señalado, va a comenzar con las inspecciones a los hospitales para conocer las demandas que tienen, los requerimientos. Es que dentro de lo que se ha previsto para la implementación del Seguro Universal de Salud está precisamente poder garantizar la seguridad para todos los bolivianos con la misma calidad. Y eso ha significado también que los hospitales de tercer nivel pasen a manos del Ministerio de Salud y algunas modificaciones, se está trabajando en la normativa. Sin embargo, lo que se ha empezado a hacer ya a partir de ello es precisamente eso, las inspecciones. Hoy está con nosotros y vamos a hablar un poco sobre el tema. Nos acompaña el doctor Freddy Jaldín, director del Hospital La Paz. Esta mañana se realizaba, conforme a esta situación, también una inspección en este centro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia de esta jornada? Mire, nosotros esta mañana tuvimos la grata visita del señor ministro de Salud en el Hospital La Paz. Comproviso que él lo hizo personalmente más o menos hace una semana atrás cuando nos reunimos con él y le mostramos un interés de mostrarle un anteproyecto, de convertir nuestro hospital, un hospital perinatológico, clínico, quirúrgico, un hospital de tercer nivel. Le interesó bastante la idea, le pusimos toda la argumentación para que nuestro hospital se pudiera convertir en tercer nivel y hacer una atención más especializada a las mujeres embarazadas desde la época de la preconcepción, concepción, postconcepcional e incluso un poco más allá. Entonces, se interesó en ello. Él, por su propia voz, nos prometió usar una visita al hospital, hacer una inspección del hospital. Y esta mañana realmente nos sorprendió gratamente la visita a él. Hicimos una inspección visual de todas las dependencias del hospital. Le mostramos el hospital como tal, incluso los espacios físicos donde no están construidos. Entonces, tuvimos una pequeña reunión con él y el compromiso de ayudarnos a convertir este hospital en un hospital. De verdad, la zona ya lo demanda. Evidentemente, ¿no? Es un hospital que data más o menos de su fundación desde el 1955 común centro de salud. Sí. Imagínense eso. Son casi como 50 años que trabajamos primero como centro de salud. Hemos hecho un hospital de segundo nivel y pensamos todos los profesionales de hospital que cumplimos una realidad de segundo nivel y estamos con la capacidad de convertirlo en un centro perinatológico. ¿Existe la predisposición? Por lo menos, ¿ustedes han visto eso? Bastante. Sí, hemos visto la... realmente... y nos alegró muchísimo y nos prometió que nos va a ayudar bastante con ello. Bueno, ahora, mire, un tema importante es, siendo de alguna, el tema de la salud. Sí. De dar las garantías, de la calidad, la atención y de cara a eso, pues, está el Seguro Universal de Salud. Arranca el 2019, así lo decía el ministro, y para ello también permite conocer cuál es la situación de los hospitales en Bolivia. ¿Cuál es la situación de La Paz? ¿Existe una demanda de atención en el tema también por la misma cantidad de gente que existe acá en La Paz? Sí, es un hospital que realmente en algunos días colapsa, ¿sí? Pero pensamos, incluso, si lo manifestamos al ministro, que si nosotros manejáramos el hospital en función de la red que tenemos nosotros, porque alrededor de nosotros funcionan 12 centros de primer nivel, si esos centros de primer nivel tuvieran la capacidad adecuada de atender, no estoy diciendo que no atienden, atienden, obviamente, pero nosotros tenemos un poquito más amplio el espectro de atender a la gente que está en el barrio y obviamente nos va a ser un hospital que va a cubrir las necesidades de la población. Tenemos una población bastante grande. En épocas atrás, por ejemplo, nosotros éramos un hospital que recibimos pacientes incluso de las provincias de La Paz. Fuimos a un hospital de referencia de la zona sur, de la zona sur, norte, incluso de El Alto. Ha disminuido un poco la afluencia de pacientes porque, usted sabe muy bien, se han creado hospitales en El Norte, en El Alto. Alrededor de nosotros se han creado hospitales municipales. Entonces, eso ha influido un poco, pero sin embargo, la capacidad está... Existe la capacidad y seguimos atendiendo. Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Participaron en las reuniones, en las cumbres? No, no, lamentablemente no. Sí, seguramente el deseo de mucha gente que trabajara en el hospital era participar en ello, pero no, no estuvimos en ello. Ustedes se están visibilizando dentro de la misma atención, dentro del mismo seguro, le decía, doctor. Sí. ¿A qué me refiero con la consulta? Me refiero específicamente a la necesidad que existe, y le ponía en contexto a nuestro país, de contar con un servicio. ¿Qué necesita la población en este momento? Necesita atención. La población necesita que le den, que no veamos situaciones como el hospital de clínicas que veíamos esta mañana en servicios de emergencias colapsados, es muy constante. Y empezar a decir, necesitamos recursos. Para ello se necesita políticas, un trabajo coordinado. Al final, es el paciente el que se ve afectado. Y no le compliquemos más cuando está en una situación de esas. Así es. Por eso le decía, nosotros hicimos bastante ese clavo como hospital, que las redes de salud prácticamente no sé por qué circunstancias no funcionan al 100%. Si nosotros funcionáramos como un modelo de salud con las redes que teníamos ahí, obviamente el primer nivel se encargaría de la capacitación, de la educación, de la gente. Y así la gente tuviera que ser primera atendida a un primer nivel. ¿Colapsan los de tercer nivel por eso? Por eso, justamente. Porque la gente, justamente, primero se va a un hospital de segundo nivel o a un hospital de tercer nivel. Siendo que esa gente en muchas circunstancias debería acudir a un primer nivel donde se atenderían muchas patologías que son atendibles en un primer nivel. Y obviamente a partir de ello al segundo o después al tercer nivel. Nosotros, por ejemplo, en algunas circunstancias vemos niños con, ¿cuál le puedo decir? Con atención de desarrollo y crecimiento, que eso deberíamos atenderse a un primer nivel. Nosotros, como hospital de segundo nivel, debemos atender a los pacientes de riesgo. Entonces, si nosotros trabajáramos realmente en red, coordinada con los hospitales de segundo, tercer nivel y los centros de salud primer nivel, yo es una opinión personal que le estoy dando. Claro que sí. No colapsarían los hospitales. Yo tengo la experiencia de estar en otros países donde la atención es gratuita y he visto que los hospitales no colapsan. Porque prácticamente las atenciones las se las hacen en primer nivel. Entonces, si nosotros manejamos ese tipo de atenciones, prácticamente yo, por lo menos yo pienso de que no colapsarían de tal forma en otros hospitales. Obviamente, que necesitamos que nos defuercen los recursos humanos. Necesitamos que nos defuercen equipamiento en los hospitales. Pero no es el óbice para decir no queremos atender. Podemos atender nosotros en los hospitales. ¿Existe la capacidad? Tenemos la capacidad. Oye, entonces lo hemos manifestado también al ministro. Le hemos dicho, mire, tenemos este espacio físico, podemos ampliar el hospital. Tenemos espacios físicos para ampliar el hospital. Necesitamos algunas cosas y el ministro digo, pero si podemos hacerlo esto a corto tiempo, nos alegró muchísimo eso. Y lo vamos a hacer. Queremos hacerlo además. El hospital y la paz, convertirse en un hospital de tercer nivel, significa ese tipo de compromisos, significa atención personal, presupuesto, y en fin, está en la capacidad. Tenemos la capacidad. Nosotros nos manejamos como hospital con el presupuesto que generamos anualmente. Nosotros tenemos un ingreso a través del seguro integral de salud y los recursos de generación local. Entonces, con ese recurso nosotros compramos los insumos, compramos medicamentos. Esta mañana, por ejemplo, le manifesté al señor ministro, le dije justamente la coincidencia de que hoy estuvimos instalando un equipo de 3D, ecógrafo, comprado por el hospital. Hace dos semanas atrás compramos equipos de anestesia nuevos de última generación, comprados con los recursos del hospital. Entonces, pensamos y estamos casi seguros de que con la capacidad que tenemos, podemos manejarnos, podemos atender a los pacientes. Existe la seguridad del ISO. ¿Cómo está plasmando, cómo ustedes como hospital ven esta vinculación del seguro universal? ¿Qué tan importante es para el listado? Porque sí se ha ido trabajando, se ha empezado a socializar ese tema, a buscar, por eso yo le consultaba su participación. Y de todas formas, se lo ha dado a conocer, de todas formas se tiene. ¿Cómo ustedes ven esta para ti? Mire, yo le voy a decir en forma particular, a mí me parece bastante interesante, porque realmente, ¿quién se va a beneficiar de esto? Es el pueblo, es la gente que necesita atención saludable. Hay muchas circunstancias, esta mañana les contaba, hay muchas circunstancias que los pacientes entran a un hospital y no tienen dinero. Y en muchas circunstancias, incluso si el médico, o la enfermera, o el administrativo, el hospital no pone de su bolsillo, se muere. En cambio, con una atención a esta naturaleza, van a tener por lo menos la seguridad de tener un medicamento, un insumo, que le van a garantizar sobrevivir, sobre todo, y curarse. Entonces, pensamos de que, realmente, ¿quién se va a beneficiar de esto? Es la gente. Y estamos seguros de ello. Ahora, ¿se tiene que hacer un trabajo coordinado? Obviamente. Ahora, le hemos mostrado al señor ministro, realmente, esto tiene que tener un trabajo bastante coordinado, y es un trabajo arduo, es arduo. Porque concientizar, por ejemplo, a la gente que vaya a un primer nivel, a ser atendido, o la gente que trabaja a un primer nivel, a tener un nivel, o un segundo nivel, que vaya a capacitar a la gente de trabajar en primer nivel, va a ser un trabajo arduo. Pero, para eso estamos, para trabajar. En alguna opinión de un colega de medicina en el hospital, ahí me pagan por lo que trabajo acá. Y, obviamente, tengo que responder a lo que tengo. Y ese es el compromiso que mucha gente tiene. Doctor, de hecho, se hace un diagnóstico, usted dice, a ver, ¿tenemos cuántos hospitales? ¿Cómo se están manejando los recursos que se destinan? O sea, hay una competencia de los gobiernos opcionales en este sentido y se está planteando incluso una reestructuración. ¿Usted considera que esto es pertinente? ¿Usted tiene que ir trabajando en ello? La misma apertura de los mismos centros, de los mismos hospitales. Porque la demanda que vayamos a tener a partir del 2019 va a ser, sin duda, mayor. Sí, seguramente. Eso significa presupuesto, cambio de normativa, significa cambio también en la misma actitud. Y tal vez, si lo digo de una forma, ¿no? De replantear nuestro sistema de salud que responda a la necesidad que tiene hoy Bolivia. Sí, seguramente. Va a ser un trabajo, como le decía Artu, va a ser un trabajo bastante grande. Pero, pensamos que sí, cambiando los modelos de salud que actualmente tenemos. Mire, siempre he comparado personalmente, le decía, a través de la ley de autonomía nos han creado el sistema municipal, la gobernación, y tenemos el Ministerio de Salud. Cuando la Concepción Política del Estado dice que el ente rector de salud debería ser el Ministerio de Salud. ¿Cómo estamos actuando actualmente? La gobernación, por un lado, a través del CEDES. El municipio está creando sus redes municipales de salud. El Ministerio está trabajando con los diversos programas, entonces, prácticamente, estamos siendo dispersos. En cambio, ahora, creando un ente rector, como dice la Concepción Política del Estado, deberíamos realmente trabajar en forma conjunta para la población. Y, obviamente, eso va a requerir refuerzo en equipamiento, refuerzo en recursos humanos, va a requerir la capacitación de mucha gente que está trabajando en el sistema de salud, va a requerir realmente que la institucionalización de muchos cargos. Es un trabajo arduo que le espera el Ministerio. Veremos cómo va. De hecho, vamos a estar atentos. Hoy se desarrolló esta inspección, lo decíamos muy bien, en el Hospital La Paz. Y, bueno, ahí también la visita de las autoridades para brindar la atención, lo decía, y que se pueda compartir en un hospital de tercer nivel y ya de cara también al Seguro Universal de Salud. Muchísimas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias.